TRIK FILMS TRIK FILMS Te dicen que yo soy un vagabundo Que no tengo rumbo, no sé a dónde voy No tengo dinero, de hambre me muero Mi cama y mi casa son lo que yo prefiero Pero tengo para ti un hermoso corazón Yo lo guardo para ti un hermoso corazón Mira hasta dentro de mí un hermoso corazón Cuando quieras te lo doy un hermoso corazón Aventurero, aventurero así Aventurero, aventurero yo soy Aventurero, aventurero así Aventurero, aventurero yo soy ¡Ahí se va! Mi negra, ven a bailar la cumbia barulera Bailala, bailala, bailala Bailala, bailala, bailala Bailala, bailala, bailala Porque somos así San Jerez Morena Mi negra, ven a bailar la cumbia barulera Mi negra, mi negra, mi negra, mi negra Mi negra, ven a bailar la cumbia barulera Bailemos en el gramá, metiendo cuatro velas Bailemos en el gramá, metiendo cuatro velas Bailala, bailala, bailala Bailala, minera Apriétala, apriétala, que apriétala Bailala, mi negra Cuando yo bailo esta cumbia me olvido de la pena Cuando yo bailo esta cumbia me olvido de la pena Porque tiene sabrosura, la cumbia barulera Porque tiene sabrosura, la cumbia barulera Bailala, bailala Bailala, mi negra Apriétala, que apriétala Bailala, mi negra Ay, bailala, bailala Bailala, mi negra Y apriétala. Báilala, mi negra. Mi negra, ven a bailar la cumbia barulera. Bailemos en encramaz, cociendo cuatro velas. Báilala, bailala. Báilala, mi negra. Y apriétala, y apriétala. Báilala, mi negra. Y apriétala. Báilala, mi negra. Y apriétala. Báilala, mi negra. ¡Ey! 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 ¡Porque somos así! ¡Santar y Morena! Cumbia para mi tierra, cumbia para mi amor ¡Chambaco! Cumbia para mi tierra, cumbia para mi amor ¡Chambaco! Bailemosla suavecito, que ahí viene la madrugan Bailemosla suavecito, que ahí viene la madrugan Pusemosle, Chambacú, mi barrio más popular Pusemosle, Chambacú, mi barrio más popular Chambacú, Chambacú, mi lindo barrio querido Ay, Chambacú, Chambacú, mi tierra que no lo olvido Chambacú, Chambacú, mi lindo barrio querido Ay, Chambacú, Chambacú, mi tierra que no lo olvido Porque somos así, sangre morena Dicen que es viejotito pero es un rojo, va mi carrito, es su último modelo Él siempre anda conmigo donde quiera, voy mi carrito, porque él es mi compañero Ese carrito es mi vida, él me pierde ni toqueja Cuando consigo una chica, él me lleva donde quiera Cuando consigo una chica, él me lleva donde quiera Señorita, a la orden, ¿la llevo? No, gracias, estoy esperando al viejo de su alrededor Uy, no me diga, que viejo más afortunado Ay, llego, ¿verdad? El viejo del sombrero Ese viejo si está buena El viejo del sombrero Para conseguir mujeres El viejo del sombrero ¿Será que tiene secreto? El viejo del sombrero Ese viejo si la mueve Y ahora vamos todos a mover la colita ¡Sanguero y morena! A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves Se te va a poner malita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves Se te va a poner malita La mueve el tiburón Y la mueve la ballena La mueve el cocodrilo Y Tarzan allí en la selva Hay que mover la colita Al ritmo de esta canción Pa' que se vayan las venas Y se alegre el corazón Pa' que se vayan las venas ¡Mari con Ribera! ¡Un bravo! Un amor que se me fue Otro amor que me olvidó Por el mundo yo voy penando Amorcito que al camino va Amorcito que perdió su nido Sin hallar abrigo Un solito va Caminar y caminar Ya comienza a oscurecer Y la tarde se va ocultando Amorcito que se arrullará Pobrecito que perdió su nido Sin hallar abrigo En el pentaval Amor 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 Senderito del alma Que vives en mi corazón Sí, sí He perdido la calma Senderito del alma Senderito de amor Me dejó y se fue Y nunca más volvió Y me he quedado solo En el senderito de amor Que después se fue Y nunca más volvió Y me he quedado solo En el senderito de amor A ti te van a pagar Con la misma moneda Con que me pagaste tú Y ya verás traicionera A ti te van a pagar Con la misma moneda Con que me pagaste tú Y ya verás traicionera Deja que pasen los días Deja que pasen los sanz Y ya verás el castigo Llorarás tu desengan Deja que pasen los días Deja que pasen los sanz Y ya verás el castigo Llorarás tu desengan Y cuando llores recuerda Que te quise mucho Y que sufrí por ti Estás besando tu pena Tu infierno y cadena Vivirás sin mí Y cuando llores recuerda Que te quise mucho Y que sufrí por ti Estás besando tu pena Tu infierno y cadena Vivirás sin mí A ti te van a pagar Con la misma moneda Con la misma moneda Que me pagaste a mí A ti te van a pagar Con la misma moneda Con la misma moneda Que me pagaste a mí Ha llegado ya el momento De decir muy bien las cosas Esto que me está pasando No es normal ni cualquier cosa Será que me estoy enamorando O será que aún sigo soñando Quiero verte para así preguntarte Si contigo lo mismo está pasando Será que me estoy enamorando O será que aún sigo soñando Quiero verte para así preguntarte Si contigo lo mismo está pasando Ven que te quiero mirar Y tus labios pesaron Tú eres mi enamorado Sé que un poco me dará Y el tiempo lo dirá No estabas engañado Ven que te quiero mirar Y tus labios pesaron Tú eres mi enamorado Sé que un poco me dará Y el tiempo lo dirá No estabas engañado No estabas engañado Oye mi neida Estás bien buena Oye mi neida Estás muy buena Oye mi neida Estás bien buena Oye mi neida Estás muy buena Esa mujer que viene por ahí Nos vuelve loco a los hombres Oye mi neida Oye mi neida Estás muy buena Oye mi neida Estás muy buena Oye mi neida Estás muy buena Y que sigue esta escuela Y que sigue esta escuela Oye mi neida Oye mi neida Oye mi neida Oye mi neida Voy a contar Voy a contarles esa leyenda Era chita La mona de Tarzán Así se llamaba La mona de Tarzán Era chita La mona de Tarzán A todos les gustaba La mona de Tarzán Era chita La mona de Tarzán Así se llamaba La mona de Tarzán Era chita La mona de Tarzán A todos les gustaba La mona de Tarzán La pobre Rosita Se quedó viuda Y no tiene dinero Para comer Le quedaron pequeños Tres muchachitos Y ha comenzado Todo a vender Ella vende los muebles de sala Y una cama con sus almohadas La cocina La licuadora Una plancha Y la lavadora Ella vende el planchador Y la mesa del comedor Yo le compro su televisor Le dije Y me respondió Uy no ese no No lo vendo ni los regalos No ese no Además está bien usado No importa Rosita no importa Me gusta su televisor No importa que esté bien usado Pero me gusta su televisor No importa Rosita no importa Me gusta su televisor No importa que esté bien usado No importa que esté bien usado Pero me gusta su televisor Y seguimos con la chanchona de Arcadio Dime como quitar tu sangre de mi sangre Dime como quitar de mi boca tus besos Dime como quitar de mi cuerpo tus miradas que me desnudan completo Dime como olvidar las noches enteras de amor Dime como quitar de mis manos tu ardiente pasión Dime como vivir sin tu amor Si te alejas y dejas morir mi corazón Dime como quitar de mi corazón Dime, 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 dime como te olvido Dime, dime como vivir sin tu calor Porque sin tu amor Me muero de dolor Dime, 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 dime como te olvido Dime, dime, dime como vivir sin tu calor Porque sin tu amor Solo estoy, solo estoy Al verdad yo ya pienso mucho en ti Con la frescura que ella representa Esa frescura me la viste a mí Pero algún día arreglaremos cuenta Porque los vientos de mi gran pasión Me arrastraron ahora muy lejos Sol y triste está mi habitación Esperando que nueva de nuevo Evaporaste mis sentimientos Al elevarte con el calor Sin pensar que te llevaste en cuento Mi corazón Lluvia Hazte un favor Dame Mi corazón Tuya Devuélvelo Dame Esa ilusión Y a seguir gozando Con los acuacines De oriente Haz lo que quieras conmigo mi negra Haz lo que quieras conmigo mi amor Haz lo que quieras conmigo mi negra Haz lo que quieras conmigo mi amor Morte mi arañame, tocame, pégame, bolséame, golpeame, bateame Pero por favor, quiéreme Pero por favor, abrázame Pero por favor, piénsame Pero por favor, quédate ¡Hola! Y por ti mamacita Haz lo que quieras conmigo Puedo pedir a trafiados por vos mamayita Ya tengo otro papel tímido por favor Te lo suplico Me trata mejor que vos, entende mi amor No seas abusivo, no me arregres Haz lo que quieras conmigo mi negra Haz lo que quieras conmigo mi amor Haz lo que quieras conmigo mi negra Haz lo que quieras conmigo mi amor Morte mi arañame, tocame, pégame, bolséame, golpeame, bateame Pero por favor, quiéreme Pero por favor, abrázame Pero por favor, bázame Pero por favor, quédate ¡No se la lupita! Hasta los ángeles Ya no me gustas Ya no me gustas, papi Me gusta más el otro Por favor, vete Mi amor, entende Que esto sea aburrido Gracias payu caminoso salvador Por, 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 por Se va a bailar a la casa trovador Por, 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 por Je-e-e-e-pa Conocí a una chica de Chachuapa, joven graciosa, también era muy guapa Se presentaba a las fiestas muy decentes, para mezclarse entre toda la gente Una noche esa chica en un baile, se presentó como ayer a natural A todo el mundo dejó con la boca abierta, por su forma escala rosa de bailar Comenzó a moverse en cinturita, más abajo ya se imaginarán Cuando empezó a subirse la maldita, mi corazón no dejaba de saltar Cuando a la fiesta llegaba esa muchacha, todo el mundo parecía disfrutar Los muchachos dejaban a sus novias, y decían No hay ninguna sin cueyuca La sin cueyuca vino a San Salvador, se va a bailar a la peste trovador La sin cueyuca muy dichosa en el amor, y goza con los caballeros de sabor La sin cueyuca vino a San Salvador, se va a bailar a la peste trovador La sin cueyuca muy dichosa en el amor, y goza con los caballeros de sabor Y la sin cueyuca solo sabe bailar y bailar, y lo hace de esta manera Yo soy Guanaco y voy a invitarlos, para que vengan a saborear conmigo Oh, esta comida que en El Salvador, siempre acostumbro y me gusta comer Son pasteles, no, no son pasteles, son tamales No, no son tamales, son garrobos No, no son garrobos, huevos fritos No, no, no Que es lo que te gusta, que es lo que te gusta Que es lo que te gusta, que es lo que te gusta A mi me gustan las pupusas Un curtido de salsa de tomate A mi me gustan las pupusas Y tomarme una taza de café A mi me gustan de queso revueltas O de chicharrón Y a todos los guanacos nos gustan las pupusas Allí en los planes terrenteros ¡Gosa la diosis! ¡Sí, sí, 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 sí! Cuando las busco me gustan calientitas Siempre será el plato predilecto En cualquier parte de América Central Si tú las buscas las puedes saborear Son pasteles No, no son pasteles Son tamales No, no son tamales Son garrobos No, no son garrobos Huevos fritos No, no, no Que es lo que te gusta, que es lo que te gusta Que es lo que te gusta, que es lo que te gusta SISTENID TRIK FILMS